y amigos aquí estamos en frente del altar de la patria mire qué bonito digo súper imponente aquí en el centro de roma desde arriba pueden haber vía de foro imperial el coliseo y ahora vamos a subir porque no saben que allá arriba en el altar de la patria hay un bar y una terraza panorámica desde donde se puede ver súper bien y por imperial y hasta así se lo voy a mostrar vamos a ver los precios y cómo es subir hasta allá hasta arriba está uno de los puntos más alto de la zona de foro imperial y miren esta es la gente viene aquí toma sus fotos hacen la cola para entrar aquí está la entrada suben las escaleras y luego llegan hasta el terrazo panorámico para entrar amigos pueden entrar por aquí como pueden ver hay las escaleras pero nosotros que estamos con alessandro y con el carrito de alessandro vamos a dar la vuelta de otro lado donde hay el elevador y los va a llevar hasta arriba en l'altare de la patria de los carrito de las escaleras miren aquí llegan en el primer balcón del altar de la patria miren qué bonito, esta es la primera etapa donde pueden llegar con el elevador como hicimos nosotros o pueden también llegar caminando por aquí con estas escaleras en el primer balcón del altar de la patria y ahora vamos a dejar el primer balcón del altar de la patria y vamos a entrar aquí en esta puerta para llegar al otro terrazo panorámico donde está también el bar y por allá pueden seguir a visitar el altar de la patria pero tienen que pagar y vamos a ver también los precios vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando entran aquí pueden decidir si visitar el museo donde hay la entrada para tres museos y aquí pueden comprar los billetes por 17 euros por persona y entrar en el museo o pueden seguir caminando hasta llegar al otro balcón donde hay el bar y desde donde se ve es súper bonito el coliseo ahora lo vamos a ver ya la gente Gracias. Gracias. ¿Puedes ver los gabbones? ¿Dónde está el gabbiano? ¡Ahí! ¿Dónde está el gabbiano? ¿Puedes pegarle un pie? qué lindo aquí amigos hasta aquí como pueden ver está gratuito a la entrada también hay un bar allá donde se pueden sentar y tomar un café pero el panorama se ve bonito desde aquí y ahora vamos a ver con los alcoholes que ya di prima de la mañana estoy grabando la foto no 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 y 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 ahora vamos a subir hasta arriba amigos ese es el ascensor el elevador panorámico pagan 17 euros para subir hasta arriba y visitar los museos y como pueden ver cuando están aquí en el bar vale la pena también subir con el elevador hasta el último piso hasta el punto más alto para ver Roma desde un punto más panorámico y 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